Hoy estamos en Dafyudalef, empezamos el Shure en Dafyudalef Amundalef Arriba, donde empieza que le llamara Lishnahirina Amrela. En el Shure pasado estuvimos viendo si una persona podría dormir dentro de una cama con dosel estando en la suca. Si al estar durmiendo en una cama sí se considera que está durmiendo debajo de la suca, o ya que la cama llega a formar un ohel, una tienda, no se considera que la persona está durmiendo bajo la suca, sino bajo un recinto completamente diferente. ¿Y qué nos dijo Shmuel? Dijo Shmuel, si esta cama con dosel no llega a tener diez tefajim de altura, desde la cama hasta la parte superior del dosel, entonces cuando vas a extender esta sábana encima del dosel no se llegaría a crear un ohel, una tienda que llega a tener diez tefajim de altura, aunque en la parte superior tengamos más de un tefaj de ancho, con todo y con eso no le habría ningún problema. ¿Por qué? Porque en un caso así, ya que no tenemos diez tefajim de altura, incluso que vayamos a extender sobre esta la sábana, no se llegaría a crear una tienda y por lo tanto la persona que está durmiendo dentro se considera que está durmiendo bajo la suca. Eso fue lo que nos dijo Shmuel en el Shure pasado. Aquí le llamará presente una versión diferente. Esta segunda versión no discrepa de la primera, sino que viene a complementar la primera versión de lo que encontramos según Shmuel. En este caso estaremos hablando de una cama con dosel que no tiene el ancho de un tefaj. Entonces llega a tener diez tefajim de altura, pero no tiene un ancho de un tefaj en la parte superior y por lo tanto tampoco se llega a formar un ohel, una tienda, y por eso la persona podría estar durmiendo dentro sin ningún problema. Como nos cuenta aquí le llamará Está permitido dormir en una cama así, un dosel nupcial, dentro de la suca, porque Ya que no tiene un tefaj de ancho en la parte superior, en el techo, Aunque tenga diez tefajim de altura, mientras que no tenga el ancho de un tefaj en la parte superior, en el techo, en ese caso, aunque hayan diez tefajim de altura, con todo y con eso no habrá ningún problema de ohel. Sobre esta la jela viene preguntando así, le llamará Que si una persona llega a dormir dentro de una kila, estando en la suca, llega a dormir en una cama así con dosel, no cumple con su obligación. Aparentemente la braita se refiere a cualquier tipo de cama con dosel. Dice el llamará Dice el llamará La braita estuvo hablando de una cama que tiene el ancho de un tefaj en la parte superior. Por eso, ya que tiene el ancho de un tefaj y tiene diez tefajim de altura, en ese caso, en esta cama no se podría dormir. Pero si llega a tener menos de diez tefajim de altura, o no tiene un techo con el ancho de un tefaj, en ese caso, comimos hasta ahora, no habría ningún problema. Ah, la llamará sigue preguntando, dice la llamará ¿Qué encontramos en otra braita? Esa también la mencionamos en el shiver pasado. Dice la braita así, Naclitín es un tipo de cama con dosel que tiene dos postes, la cama, una a la cabeza, otra a los pies. Sobre esto se llega a colocar un listón y sobre este se llega a extender una sábana. Ahora, ¿qué? Dice la braita Si Naclitín es un tipo de cama que tiene dos postes, Y Kinofot, el Kinov, es un tipo de cama con dosel que tiene los cuatro postes en las cuatro esquinas. Ahora, dice la braita Si la persona llega a extender la sábana sobre esta cama, el Kinov, que tiene los cuatro postes, Una persona no podría dormir dentro de esta cama, estando en la suca. Pero al Gabeinaclitín, si la persona extendió la sábana sobre los Naclitín, que son solamente dos postes, ¿Qué será? En esta cama sí sé que se podría dormir sin ningún problema. Ahora, ¿qué? Dice la braita En este caso de los Naclitín, aunque te dije que la persona puede dormir dentro de esta cama, Ubilbacheloyihun Naclitínquoimina mitásara Tefajín, todo eso con la condición, que estos Naclitín no tengan diez Tefajímos más de altura de la cama. Si llegan a tener diez Tefajímos más, en ese caso la persona no podría dormir dentro. Ahora, ¿qué dice la mara? Fíjate, estamos hablando aquí de unos Naclitín que se llegan a fijar a la cama. En la parte superior de esta cama, no tengo yo el ancho de un Tefaj, Y con todo y con eso me dice la braita, que si llegan a tener los diez Tefajím de altura, En esta cama ya no se podría dormir. Eso va completamente en contra de lo que nos dijo Shmuel. Según Shmuel, si no tenemos en el techo un Tefaj, aunque hayan diez Tefajím de altura, no habrá ningún problema. Como nos cuenta, aquí le llamará Que si llegan a tener los Naclitín, estos palos diez Tefajím de altura, en este caso no se podrá dormir dentro de la cama, aunque no tenga un Tefaj de ancho en su techo. ¿Qué contesta? Le llamará Y de la mara, los Naclitín son diferentes, ¿por qué? Porque los postes se encuentran fijos en su lugar. Por lo tanto, cuando llegamos a tener diez Tefajím de altura, aunque no tengamos un techo con el ancho de un Tefaj, con todo y con eso, al extender la sábana aquí, se llega a crear un Ogel Keba, se considera una tienda fija. Y por lo tanto, la persona no podría dormir dentro. Esa es la diferencia que hay entre los Naclitín, ese tipo de cama, y una Quilá, una cama con dosel normal y corriente, en la que se llega a quitar y se llega a poner el dosel. Que en un caso así, mientras que no tengamos estas condiciones, o sea, mientras que no tengamos un techo con el ancho de un Tefaj, o mientras no tengamos diez Tefajím de altura, no habría ningún problema. A la pregunta le llamará Iqvie lijave que Kinofot. Si es de que estamos hablando ahora de estos Naclitín y dijimos que los postes están fijos en su lugar, en ese caso, debería compararse entonces esta cama con el Kinof. ¿Y qué dijimos sobre el Kinof? Vimos en el Shur pasado que la cama de Kinof, que tiene los cuatro postes, ya que están fijos en su lugar, aunque haya menos de diez Tefajím de altura, de todas maneras, esta cama no se podría dormir en ella, ya que se considera un Ogelkeva, se considera una tienda fija. Lo mismo también deberíamos decir con respecto a los Naclitín. ¿Por qué con los Naclitín dijimos que hasta los diez Tefajím no habría problema? Y se le llamará Iqvie lijaveikilakvie. Los Naclitín, comparándolo con el Kinof, que tiene cuatro postes, Naclitín, que son solamente dos, no se considera algo fijo, algo permanente. En verdad, ninguna diferencia, aparte del número de palos que tienen, no hay otra diferencia, pero de todas formas, dice el Naclitín que la cama de Naclitín, comparándola con el Kinof, se considera algo que no es permanente. Pero, si lleguemos a comparar esta cama de Naclitín con la Kila, que es el dosel que se llega a quitar y se llega a poner, en ese caso, los Naclitín sí que se consideran algo fijo, algo permanente. Entonces, si es así, encontramos tres tipos de camas y a cada una de ellas se le fijó una alaja completamente diferente. Tenemos, por un lado, lo que es el Kinof, esta cama con los cuatro postes, que se considera siempre fija, siempre permanente. Y, como ya dijimos, esta, aunque tenga menos de 10 tefajim de altura, con todo y con eso, se llega a quedar en un ojel y la persona no podría dormir dentro de ella. Ese es el Kinof. Por otro lado, tenemos la Kila, la Kila de la que estuvimos hablando ahora, de la que habló Shmuel, es un tipo de dosel que se llega a quitar y se llega a poner. Entonces, aquí, ¿qué dijimos? Dijimos lo siguiente. Si esta no tiene un techo con el ancho de un tefaj, aunque tenga 10 tefajim de altura, no hay ningún problema. Por otro lado, si tiene el ancho de un tefaj en la parte superior, hasta 10 tefajim, no inclusive, tampoco habría problema. Entonces, tendría que cumplirse dos condiciones para que la Kila vaya a ser pesulá, para que no sirva. Tendría que tener el ancho de un tefaj en la parte superior y 10 tefajim de altura o más. Y de esa manera, entonces, la persona no podría dormir dentro de la Kila. Esos son los dos extremos. En medio encontramos los naklitim, que es la cama con los dos postes. Esta no tiene el ancho de un tefaj en la parte superior. Y, como dijimos, hasta 10 tefajim de altura la persona podría dormir dentro de esta cama. Pero, en el momento en el que ya tiene 10 tefajim de altura, ya los postes tienen 10 tefajim de altura desde la cama, en ese caso llega a crear un ojel y la persona no podría dormir dentro de esta cama. Esos son los tres tipos de camas de los que hablamos hasta ahora. Ahora, Leamara continúa contándonos lo siguiente. Dice Leamara así. Darash Rababarabuna. Así nos dijo Rababarabuna. Así, dijo Rababarabuna que una persona puede dormir dentro de una cama de dosel, incluso que tenga un techo con el ancho de un tefaj, e incluso que los postes tengan 10 tefajim de altura. Con todo y con eso, la persona podría dormir dentro de esta suca y no habría ningún problema. Eso fue lo que nos dijo Rababarabuna. Ahora, pregunta que Leamara de inmediato. ¿Qué man? De acuerdo a la opinión de quien nos dijo Rababar que la persona podría hacer tal cosa. Dice Leamara que Rabiuda. Seguramente lo dijo de acuerdo a la opinión de Rabiuda. De amar lo ate ojel harayume batel ojel keba. ¿Qué dijo Rabiuda? Que una tienda temporal no puede dormir en una tienda fija y permanente. ¿Y a qué se refiere Rabiuda? Como cuenta que Leamara de inmediato de Tendana, así aprendimos una misuna más adelante. Amar Rabiuda, así nos dijo Rabiuda. Acostumbrábamos a dormirnos debajo de las camas en Sukkot, delante de los ancianos y no nos decían nada. ¿Todo eso por qué? Dice Rabiuda. ¿Por qué estaría permitido dormirse debajo de una cama? Al fin de todo, se podría decir que en la cama también llega a crear una tienda sobre la persona. Dice al fin de todo Rabiuda que esta cama, comparándola con la Sukkot, se considera una tienda temporal, no una tienda fija y permanente porque se llega a mover, a diferencia de la Sukkot. Y, dice Rabiuda, una tienda así no puede anularme la tienda permanente que llega a crear justamente la Sukkot. O sea, que la persona que está durmiendo debajo de la cama, no se considera que está durmiendo debajo de un ojel, de una tienda completamente diferente y ajena a la Sukkot, sino que se considera que está durmiendo debajo de la Sukkot porque la Sukkot es la tienda permanente y fija. Lo mismo aquí también, dice Lea Mará, cuando Raba nos dijo, cuando Raba Barraguna nos dijo que la persona podría dormir dentro de esta cama con dosel, seguramente se estuvo apoyando en esta opinión de Rabiuda. Ahora sí, así entonces, dice Lea Mará, ¿para qué Raba tiene que presentar un caso completamente nuevo de la cama con dosel si podría haber dicho directamente que la alhaja se fijó como Rabiuda? Y de ahí ya sabríamos cuál es la alhaja, que un ojel aray, una tienda temporal, no puede anularme una tienda fija, una tienda permanente y fija. Y si es así entonces, aunque la persona quiera dormir dentro de una cama con dosel, no habría ningún problema. ¿Por qué no lo dijo de esa manera? Como nos cuenta, aquí le llamará, de leima halha que Rabiuda, que nos diga directamente, Rabi Barabuna, que la alhaja se fijó como Rabiuda, ¿para qué presentar un caso completamente nuevo de la cama con dosel? Que contesta, le llamará, dice, le llamará, y amar halha que Rabiuda, si Raba nos hubiera dicho que la alhaja se fijó como Rabiuda, ¿qué hubiéramos pensado? Hubiéramos pensado que solamente ahí, en ese caso de la cama, la persona podría dormir debajo de ella, ¿por qué? No como dijimos hasta ahora que la cama se considera una tienda temporal y no puede anularme una tienda permanente que es la azúcar, no es por eso, sino que podríamos haber pensado que la persona puede dormir debajo de la cama porque esta nunca se va a considerar una tienda, aunque la persona duerma debajo de ella, no se considera una tienda, ¿por qué? Porque no está hecha para dormir dentro de ella, debajo de ella, entonces podríamos haber pensado que esta fue la razón por la que Rabiuda permitió, y si Raba nos hubiera dicho que la alhaja se fijó como Rabiuda, hubiéramos pensado que solamente ahí, en el caso de una cama normal y corriente, la persona puede dormir debajo de ella, pero dormir en una cama con dosel estaría prohibido, como nos cuenta, aquí le llamará, y amar a la alhaja que Rabiuda haba, a mí no hubiéramos pensado que Hanemile mita delega basu ya, podríamos haber pensado que solamente dormir debajo de una cama está permitido, ¿por qué? Porque la cama está hecha para dormir sobre ella, no dentro de ella, a valquilar deleto ha suya, pero una cama con dosel que está hecha para dormir dentro de ella, eimaló, podríamos haber pensado que aquí, ya la persona no podría dormir dentro de esta cama, aunque sea solamente una tienda temporal, a lo mejor se prohíbe, e incluso hubiéramos pensado que Rabiuda también lo prohíbe, por eso, Rabiuda nos tuvo que presentar un caso completamente nuevo, Kamashmalan, y con esto nos viene a enseñar lo siguiente, que Taamá de Rabiuda, la razón por la que nos dijo Rabiuda que estaría permitido dormir debajo de la cama, es ¿por qué? Porque de lo ate ojel aray, umebatel ojel keba, losna mitavel, osna kila. Rabiuda nos presenta este nuevo caso para enseñarnos que según la opinión de Rabiuda, la razón por la que permitimos dormir debajo de la cama, es ¿por qué? Porque la cama, aunque se vaya a considerar un ojel, una tienda, al fin y todo, comparándola con la sucá, se considera una tienda temporal, y esta no puede anularme la existencia de la sucá, que es una tienda fija, una tienda permanente. Y lo mismo también llegará a ocurrir entonces con el caso de la quila, esta cama con dosel, esa también comparándola con la sucá, también se considera una tienda temporal, y por lo tanto, esta no llegará a anular la existencia de la tienda permanente, y por lo tanto, la persona podrá dormir dentro de esta cama sin ningún problema. Así es como nos viene condensando aquí la émara. Entonces, según esta respuesta, ya entendemos por qué Rabiuda presentó este nuevo caso, para enseñarnos que esta fue la razón por la que Rabiuda permitió dormir debajo de la cama, y así también podremos aplicar esa misma ley para la cama con dosel, así como nos viene condensando aquí la émara. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Nos cuenta la Mishnah así, Dice la Mishnah, ¿qué va a pasar si la persona, cuando tiene que llegar a techar la sucá, utilizó alguna de estas cosas? Por ejemplo, levantó los sarmientos de la vid que habían en el suelo, y con eso llegó a techar la sucá, o por ejemplo, utilizó los ramos de las calabazas, que esos también son ramos que se van extendiendo y van trepando, o la hiedra, que es un tipo de planta trepadora también, utiliza estas hierbas para cubrir la sucá, y estas todavía siguen conectadas a la tierra. Y después colocó shaj kasher encima, con todo y con eso, ya que la sucá tiene un shaj pasul, estas plantas que todavía siguen conectadas a la tierra, la sucá espesula, esta sucá no es válida. ¿Y por qué la sucá no sería válida en un caso así? Si al final de todo estaremos aprendiendo que la sucá se debe techar justamente con cosas que crecen de la tierra. Y una de las cosas, por ejemplo, podría ser los sarmientos de la vid. De todas formas, dice Rashi, aprenderemos también que estos siempre deben estar desconectados de la tierra. Mientras que todavía siguen conectados a la tierra, no se puede techar con ellos la sucá. Por lo tanto, esa sucá, así tal y como está, no es kasher. Ahora, dice la Mishnah, ¿Qué va a pasar? Si el shaj kasher, la cantidad del shaj kasher era mucho mayor que la cantidad del shaj pasul, los sarmientos o los ramos, o sheket tzatzán, o si la persona cortó estos sarmientos o estos ramos de la tierra, en ese caso, kasherá. Ahí ya la sucá sería kasher, así como nos viene contando la Mishnah. Ah, termina la Mishnah contándonos también zeak lal, esta es la regla general, y aquí añade la Mishnah otras condiciones más con las que debe cumplir el shaj para que sea kasher. Kolshu mekabel tumá, veengidulomina arets, enmesakehimbo. Todo lo que pueda llegar a recibir tumá, como por ejemplo un utensilio, una prenda, un alimento, esos pueden recibir tumá, o veengidulomina arets, no crece de la tierra, puede haber por ejemplo algo que no crezca de la tierra, y no vaya a recibir tumá, y tampoco se puede utilizar, ¿por qué? Porque no crece de la tierra, por ejemplo, las pieles de los animales, si que se hayan procesado, esas todavía no reciben tumá, pero no es algo que creció de la tierra, por lo tanto tampoco se podría utilizar para techar la suca. Ah, termina aquí la Mishnah contándonos, vejol davar she enomekabel tumá, veengidulomina arets, mesakehimbo, dice la Mishnah, esta es la regla para que sepamos, que todo lo que no recibe tumá, y crece de la tierra, esto se podrá utilizar para techar la suca. Eso lo aprenderemos más adelante de los pesukim, de ahí aprenderemos, ¿por qué hace falta que se cumplan esas dos condiciones más, para que este se pueda utilizar como shah kashir para techar la suca? Seguimos. Nos cuenta la llamará, yyatib rabiosef kameide rabuna, veyatib bekeamar, estaba sentado rabiosef delante de rabuna, y así dijo, estaba escrito en la Mishnah, o sheke tzatzan kesherah, que si la persona llega a cortar el shah, este que estaba todavía conectado a la tierra, en ese caso la suca sería kashir, eso fue lo que nos dijo la Mishnah, que si la persona había levantado los sarmientos y los colocó sobre el techo de la suca, la suca pesula, pero si la persona cortó esos sarmientos, estos ramos, en ese caso la suca es kashir, porque ya no están conectados a la tierra. Sobre esto dijo Rabiosef lo siguiente, veama rab, sobre esta parte de la misión nos dijo Rab, que tzarih le naanea, la persona, debe levantar estos sarmientos, y volverlos a colocar otra vez en la suca. Si no llego a hacer esa acción, en ese caso la suca no es kashir, así como nos viene contando aquí Rabiosef, que así había opinado Rab. Ahora, todo esto porque, estaremos aprendiendo a continuación, que hay varias mitzvot, que para poder cumplirlas, necesitamos de un objeto, como por ejemplo la suca, o como por ejemplo el tzitzit, y en estos, la Torah me dijo taase, la persona debe hacer una acción, y en el momento en el que va a crear, en el que va a preparar esos objetos, debe hacerlo bekashrut, o sea debe hacer el objeto kashir, si la persona, por ejemplo preparó la suca, pero en el momento en el que la preparó, esta suca todavía no era kashir, el shah que colocó encima de ella no era kashir, y después, por alguna razón, el shah quedó kashir, sin que la persona haya hecho ninguna acción, en ese caso la suca no es kashir, porque taase velomine asun, en el momento en el que vas a hacer la suca, debes hacer la kashir, y no que quede kashir por si sola, no de lo que ya estaba hecho, eso es justamente lo que nos llega a enseñar el pasuk, uno de los ejemplos que estaremos viendo más adelante, aparte de este, cual sería, una persona que por ejemplo, tiene una pila llena de paja, y llega a hacer un hueco dentro, y de esa forma llega a formar una suca, o sea dentro ya encontramos un hueco, que tiene siete tefajim por siete tefajim, diez tefajim de altura, y tiene la paja encima como shah que es kashir, pero al final de todo, esta suca se hizo sola, la persona no llegó a colocar el shah encima de una suca, siendo todavía el shah kashir, sino que solamente llegó a hacer un hueco dentro de esta pila, y la suca se creó por sí sola, en un caso así, esta suca sería pesulano, sería válida por taase velomine asun, aquí también tendríamos el mismo problema, cuando la persona llega a cortar las ramas, y no las movió, porque de esa manera entonces, la suca se hace kashir por sí sola, sin que la persona haya hecho nada, la persona al fin y todo no colocó el shah, siendo este kashir, sino que cuando él lo había colocado todavía era pasul, y aunque ahora haya cortado las ramas, de todas formas, este shah como fue colocado en la suca siendo pasul, aquí también tendríamos el mismo problema, de taase velomine asun, este fue entonces lo que dijo a Rabiosef, ahora, amarle Rabuna, le dijo Rabuna a Rabiosef, ha, shmuel amará, esta la ha, le dijo shmuel, ¿qué ocurrió entonces? dice la amará, que a hadrinu Rabiosef le apei, Rabiosef enfadado volteó su cara, de amarle y le dijo a Rabuna, a tu mikamina lachtelo amará shmuel, ¿acaso yo dije, que shmuel no dijo esta la ha, yo dije que Rab la había dicho, y shmuel también, ¿por qué? no hay ningún problema, como dice que le amará, amará Rabi, amará shmuel, la dijo Rabi, también la dijo shmuel, acá yo dije que shmuel no la dijo, ¿y qué le contesta a Rabuna? le dice Rabuna, no me entendiste, amarle Rabuna, hajika aminalaj, esto fue lo que yo te quise decir, que de shmuel amará velo Rab, yo no quise decir, que shmuel también dijo esta la ha, yo quise decir, que solamente shmuel la dijo y no Rab, ¿por qué? de Rab, porque según la opinión de Rab, la suca es kasher, así como está, en el momento en el que la persona corta las ramas, no debe hacer nada más, para que la suca vaya a ser kasher, ¿dónde encontramos esta opinión de Rab? dice Rabuna, como ocurrió con Rabam Ram Hasida, según la opinión de Rabam Ram Hasida, las mujeres también, deben colocarse un tzitzit, así es como lo aprendió de los pesukim, solamente una persona ciega, estaría exenta de esta mitzvah, pero las mujeres también, deben cumplir con esta mitzvah del tzitzit, y entonces el que hizo, que ya de Rabam Ram Hasida, Ramat Heltalepirzuma de Inchebeite, el había colocado, las fimias del tzitzit, en la prenda de su mujer, telahan, velopasak rashéi jutín shelaen, ahora que hizo, el tenía una fimia muy muy larga, la dobló, en cuatro, y así la introdujo por el agujero de la prenda, dividiéndola en dos, y así llegó a hacer los nudos, ahora, al final de todo, aunque haya hecho los nudos, con estas fimias, en la parte inferior, tenemos todavía las fimias conectadas, no las llegó a cortar, y tenemos una sola fimia entonces, y vino preguntando, Rabam Ram Hasida, ¿qué podrá hacer ahora? cuando ya hizo los nudos del tzitzit, se presentó ante Rab Giyabarashi, y Amarli, así le dijo, así dijo Rab, la persona puede cortar ahora, incluso que ya haya hecho los nudos, puede cortar ahora, la parte de esto, es que todavía está unida, para dividirlo en varios hilos, en varias fimias, y ese tzitzit quedaría kasher, todo eso porque, dice Lea Marat, que según la opinión de Rab, vemos que según la opinión de Rab, el hecho de cortar, ahora las fimias, se considera esa, la asía que debe hacer la persona, para crear y preparar este objeto, de la mitzvah, lo mismo también, aquí también tenemos lo mismo, con respecto a la suka, el hecho de cortar los ramos, esa es la asía que debe hacer la persona, para que vaya a construir la suka, en un estado de kasherut, y que significa todo esto, la discusión entre Rab y Shumuel, fue la siguiente, y como explica aquí Rashi, en realidad, ya dijimos, que hay un problema, el de ta'ase, ve lo mineas, la Torah me exige, crear y preparar, este objeto de mitzvah, de kasherut, siendo este ya kasher, siendo válido, para cumplir con él la mitzvah, ah, que va a pasar entonces, si la persona, cuando llegó a crear este objeto, todavía no era kasher, y después, se hizo kasher, por alguna razón, en ese caso, dijimos, que había un problema, de ta'ase, ve lo mineasui, ah, todos admiten, también Rab y también Shumuel admiten, que si la persona, no hizo ninguna acción, al final, sino que este objeto, se hizo kasher, por sí solo, en ese caso, tendríamos un problema, de ta'ase, ve lo mineasui, eso es cuando, se hizo kasher, por sí solo, como por ejemplo, ya dijimos, si una persona, llega a acabar, y llega a hacer un hueco, dentro de una pila, de paja, la suca se hizo kasher, por sí sola, ahí se llegó a crear, el hueco, en ese caso, todos admiten, también Rab, que este suca, no sería kasher, ta'ase, ve lo mineasui, en el momento, en el que estaba colocado, el techo, el shah, que llegaría a formar, ahora parte de la suca, por el hueco que hiciste, ese suca, en un principio, en verdad, ese shah, en un principio, no era kasher, ahora se llegó a hacer kasher, sin que la persona, no le haya hecho nada, porque no lo levantó, no le hizo nada, en ese caso, seguro que la suca no va a ser kasher, aquí, la persona, sí que hizo una acción, en esos casos, que estoy mencionando hasta ahora, cuando la persona, llega a cortar las fimias, del chichit, o cuando la persona, llega a cortar los ramos, la persona, sí que hizo una acción, y con esta acción, que estuvo haciendo la persona, aunque no fue, hacer todo de vuelta, creando el chichit de vuelta, haciendo los nudos de vuelta, becashrut, o colocando el shah, de vuelta, becashrut, pero con todo y con eso, esta acción, que hizo la persona, sirvió, para cambiar el estatus, de este objeto, hasta ahora no era kasher, ahora se convierte, ya en un objeto kasher, para que se pueda cumplir, con el amitzvah, según Rab, esto es suficiente, es una acción suficiente, para que ya no tengamos, el problema de ta'asebel o minasuh, y esa fue la opinión de Rab, Shmuel dice que no, Shmuel dice, la persona, debería hacerlo todo de vuelta, aunque haya cortado los ramos, aunque haya cortado los chichiot, según la opinión de Shmuel, la persona, en el caso de la suca, debería levantar, y volver a colocar el shah, o en el caso de los chichit, para que este pueda quedar kasher, que debería hacer, deshacer todos los nudos, y volverlos a hacer de vuelta, y solamente de esa manera, podríamos tener un chichit kasher, si no, esa acción que hizo la persona, todavía no serviría, para evitar este problema, de ta'asebel o minasuh, esa fue entonces, la discusión que encontramos, entre Rab y Shmuel, la Amara viene preguntando, sobre esta opinión de Shmuel, y dice así, ¿Acaso Shmuel no acepta este principio? Que al cortar las puntas del chichit, este chichit vaya a quedar kasher, porque esa acción que hizo la persona, sí que es suficiente, para que ahora el chichit vaya a quedar kasher, ¿Acaso Shmuel no acepta este principio? Y dice, ¿Qué va a pasar, si la persona, hizo el chichit, de dos esquinas a la vez, o sea, tenemos una prenda, con cuatro esquinas, en cada esquina hay un agujero, la persona tiene una finia muy muy larga, la llega a plegar en cuatro, y esta la introduce, por un agujero, de una esquina, pasa a la otra esquina, con la misma finia, con la misma punta, y una vez pasado por el segundo agujero, toma los dos extremos, y los llega a unir en la mitad de la prenda, podemos fijarnos en el dibujo, para poder entender exactamente, nos cuenta Shmuel, que si la persona después, llegó a cortar las puntas, dividiendo entonces, esta finia en varias, en ese caso, el chichit quedaría kasher, eso fue lo que nos dijo Shmuel, ahora seguramente, ¿Cuál fue el caso? Seguramente, dice el amará, lo que hizo la persona fue lo siguiente, después de haber doblado, estas dos puntas, la persona empezó a hacer los nudos, y solamente después, de que terminó de hacer los nudos, que así es como estaría creando el chichit, llegó a cortar las puntas, y con todo y con eso, Shmuel me dijo, kasher, que el chichit sería kasher, porque vemos que según la opinión de Shmuel, también fue aceptado, hasta el principio, de psikatán, suya siatán, que ya que la persona, hizo una acción, de cortar las puntas, esta es suficiente, para que no haya problema, de ta se ve lo mine a suy, como nos cuenta, aquí le llamará, mailav she kosher, vejar kach poseek, seguramente, fue este el caso, que primero la persona, hizo los nudos, y solamente después, cortó las puntas, dice, le llamará, lo, she poseek, vejar kach kosher, el caso fue, que la persona, primero de todo, cortó las puntas, y solamente después, de haber cortado las fimias, ahí empezó a hacer los nudos, entonces cuando lo hizo, ya lo hizo, bekashrut, ya lo hizo, siendo estas fimias, kesherot completamente, pregúntale a Mara, si este fue el caso, cual es el jidush, entonces, que nos viene, el señor Shmuel, como dice, que le llamará, poseek, vejar kach kosher, mailemembra, si así, entonces, cuál fue el jidush, y de la Mara, el jidush, fue el siguiente, mahu de teima, podríamos haber pensado, que ya que está escrito, en el pasuk, petil, que es en singular, una sola esquina, podríamos haber pensado, que en el momento, en el que se llegan a introducir, las fimias en la prenda, se deben introducir, una por una, las fimias, en una sola esquina, y después otras fimias, por otra sola esquina, pero no se pueden introducir, una misma fimia, en dos esquinas a la vez, eso no se podría llegar a hacer, kamashmalan, nos viene a enseñar, el que no es así, toda la mitzvah, en que consiste, en hacer los nudos, mientras que todavía, no haya llegado a hacer los nudos, puedo introducir, perfectamente, una sola fimia, por varios agujeros, después cortar las fimias, y llegar a hacer los chistillos, de cada esquina, y no hay ningún problema, así como nos viene contando, aquí, Leamara, Leamara, viene preguntando, sobre esta opinión de la vida, dice Leamara, si meiti beque, encontramos una baraita, y dice la baraita, si te la anvelopasacra, se y jutin, se la empe, su link, que va a pasar, si la persona, introdujo estas fimias, en la prenda, y, hizo los nudos, y no cortó las puntas, en ese caso, pesulim, ese chistiría pasul, no es válido, para poder cumplir, con el la mitzvah, seguramente, y se le llamará, lo que nos quiso decir, la baraita, es lo siguiente, nos dijo, la baraita, que en un caso, el chistiría pasul, y no solamente, ahora que todavía, la persona no cortó las puntas, sino que las vaya a cortar, también, quedaría el chistir pasul, justamente, por el problema, vemos aquí, entonces, una baraita, que va en contra, de la opinión de Rab, porque según la opinión de Rab, aunque la persona, ha hecho los nudos, pero de todas formas, si llega a cortar, después las puntas, ya no habría ningún problema, como dice aquí, le llamará, seguramente, nos quiso decir, la baraita, que es decir, que daría pasul, para siempre, incluso, que la persona, vaya a cortar las puntas, y esta baraita, contradice la opinión de Rab, y se le llamará, te dirá Rab, que significa, pesulim, aquí en la baraita, pesulim, H y pascu, que el chit sería pasul, hasta que no sabían, cortar las puntas, pero una vez cortadas, el chit ya quedaría, kasher, u shmuel amar, y que dirá shmuel, dice shmuel no, pesulim leolam, cuando la baraita, me dijo pesulim, que darán pesulim, para siempre, incluso, que la persona, haya cortado las puntas, y se le llamará, vejen amar levi, y así también, nos dijo levi, que pesulim leolam, que quedarán pesulim, para siempre, vejen amar, y también nos dijo, en nombre de shmuel, que pesulim leolam, que estas fimias, estos chitillos, quedarán pesulim, para siempre, incluso, que la persona, haya cortado las puntas, cuéntale amará, que ikade amre, amar av matna, hay quien dice, que esto fue lo que ocurrió, con rav matna, rav matna, no dijo directamente, en nombre de shmuel, que el chit sería pasul, sino que contó lo siguiente, dice rav matna, que ocurrió algo así, conmigo, yo había hecho un chit, sin haber cortado las puntas, hice ya los nudos, me presenté ante shmuel, para saber cuál es la lajá, y me dijo shmuel, que este chit se quedaría pasul, para siempre, así tal y como está, todavía no lo podría utilizar, a no ser, como ya dijimos anteriormente, que la persona, deshaga los nudos, y los vuelva a hacer de vuelta, de esa forma, estaría haciendo el chit seed, be kashrut, estaría haciendo un chit seed válido, y en ese caso, ya tampoco habría ningún problema, según la opinión de shmuel, seguimos, lo cuento, le llamará meitivei, le llamará otra pregunta, más en contra de la opinión de rav, de otra breita que encontramos, dice la breita así, te la an beajar kaj pasakrashay, hutin shela en pesulin, dice la breita, ¿qué va a pasar si la persona, colo colo, chit yote en la prenda? y después cortó las puntas, en una sola afim, y después cortó las puntas, pesulin, el chit quedaría pasul, esto va completamente en contra, de lo que nos dijo rav, según la opinión de rav, debería quedar kashur, y ya no debería haber ningún problema, de ta sebelomine a sui, ve od, y la llamará sigue preguntando, tan yaga beisuká, así encontramos una breita, que habla con respecto a la suica, y dice así, dice la breita, está escrito en el pasuk, ta sebelomine a sui, harás, y no de lo que está hecho, mi caramrui de aquí, dijeron jejamim, que hitla lea etagefen, vetatlat vetakizos, si la persona llegó a levantar, sarmientos de la vid, o los ramos de las calabazas, o la hiedra, vesikejal gabam, y les colocó encima de la suica, para techarla, pesulá, en ese caso la suica quedaría pesulá, ah, ejidame, ¿cuál fue el caso? ¿a qué tipo de caso estuvo refiriendo aquí, la breita, cuando nos dijo que la suica quedaría pesulá, dice la mara así, y leima besoló que chachán, si me quiere decir que estamos hablando de un caso, en el que la persona todavía no cortó, estos de la tierra, siguen conectados a la tierra, dice la mara, ¿por qué me dijo la breita, que la suica quedaría pesulá, por ta'asebe lo minasui, por este principio, y leima la sea al final de todo, ya que siguen conectados a la tierra, por eso deberían quedar pesulín, por eso la suica que debería quedar pesulá, como dice aquí, leima la teipukle de mehubarín, nino, debería haberme dicho la breita, que en un caso así, la suica es pesulá, porque todavía siguen conectados a la tierra, todavía no llegamos al problema, de ta'asebe lo minasui, entonces, ¿cuál debe ser el caso de la breita? seguramente la breita estuvo refiriendo al caso, en el que la persona había cortado, estas ramas, una vez colocadas encima del shag, ahí las había cortado, pero no las levantó, y con todo y con eso me dijo la breita, que esta suica quedaría pesulá, vemos entonces otra breita, que contradice la opinión de rab, como nos cuenta aquí, leama la beche que tzachán, vekatane pesulá, ushmamina, y que podemos aprender entonces de aquí, de lo ambrin en chitatán, zuyasiatán, vetiubta de rab, vemos entonces esta breita, que no decimos, tzachatán zuyasiatán, que el hecho de cortar estas ramas es suficiente, para que se inconsidere que la persona lo está haciendo, y podamos evitar el problema de ta'asebe lo minasui, no decimos algo así, y por lo tanto, esta breita también contradice la opinión de rab, que contesta, leama la rab, así te dirá rab, para responderte sobre la segunda breita que trajiste a su contra, estamos hablando de un caso en el que la persona no cortó las ramas, por ejemplo, con un cuchillo, donde se llegaría a notar el lugar del corte, y la persona puede saber muy bien que estos ya fueron desconectados de la tierra, eso no fue el caso de la breita, sino que la breita estuvo hablando de un caso en el que la persona arrancó las ramas con la mano, cuando llega a arrancarlas con la mano, todavía no se nota muy bien, si estas fueron desconectadas o no de la tierra, y como dice Rashi, esta acción no es suficiente para que podamos evitar el problema de Taseb el Omineasui, solamente se podría evitar el problema si la persona llega a cortarlo con un cuchillo, por ejemplo, pero al cortarlo con la mano, ya que todavía no se puede reconocer que estas ramas hayan sido desconectadas por completo de la tierra, seguiríamos teniendo el mismo problema, y por lo tanto, nos dijo la breita, y dice Rav, que eso es lo que quedaría pesulado, pero se llega a cortar con un cuchillo, dice Rav, no habría ningún problema, y se le mara bueno, con todo y con eso, me acabas de resolver la segunda breita, pero la primera seguro que contradice la opinión de Rav, la primera breita dijo, que si una persona colocó los chichiotes en la prenda, hizo los nudos, y después llega a cortar las puntas, pasul, eso va completamente en contra de la opinión de Rav, como dice aquí le llamará Mikol Makom, Telan Bajarkaj Pasa Kashi al-Rav, esa breita seguro que contradice la opinión de Rav, dice le llamará Kashi, así que nos quedamos con esta pregunta, seguimos, nos cuenta le llamará Leima Ketanae, podríamos decir a lo mejor, que esta discusión que encontramos entre Rabu Shmuel, a lo mejor, fue una discusión que también encontramos entre los Tanay, le llamará presenta de inmediato, una breita que encontramos a continuación, y una discusión que hubo entre los Tanay, ¿de qué estaremos hablando? sabemos que en Sukkot, aparte de la mitzvah de la Sukkot, tenemos también la mitzvah de los Arbataminim, el Lulav, el Etrog, el Hadash y la Arabah, que la persona los debe tomar para cumplir con ellos la mitzvah, ahora, estaremos viendo que, para esta mitzvah, hace falta, una de las especies cual es justamente, el Hadash, que es el Mirto, ahora, en el Mirto, la Mishnah a continuación estará diciendo, ¿qué tipo de Mirto es kasher? y se podría utilizar para la mitzvah, y ¿qué tipo de Mirto no se podrá utilizar? por ejemplo, si tenemos un Mirto con muchas vallas, que son las subitas que llegan a crecer ahí, en ese caso, cuando tiene muchas vallas, el Mirto no es kasher, porque no es bonito, se ve como si estuviera lleno de manchas, y, si la persona, por ejemplo, tiene una Hadash así, tiene un Mirto así, y quiere quitarle las vallas, en Yom Tov, no lo puede hacer, porque, eso se parece a arreglar un utensilio, de la misma manera que está prohibido arreglar un utensilio, en Shabbat o en Yom Tov, también estaría prohibido hacerlo, con este Mirto, porque al hacerlo, estaría arreglándolo, estaría haciéndolo kasher, ahora, ¿qué va a pasar si de todas formas, la persona llegó a quitarle las vallas, llegó a quitarle estos frutos, al Mirto, en Yom Tov, ahora, este Mirto sería kasher, para que se pueda cumplir con él la mitzvah, o no, esa fue la discusión que encontramos, entre los Tanaim, aparte de esta discusión, le llamará, supone, que todos admiten, que Lulav Tzarich Eged, ¿qué significa Lulav Tzarich Eged? Tenemos, tres especies, aparte del letrog, el Lulav, el Hadass, y la Arabah, y según lo que le llamará, supone ahora, todos admiten, que estos tres se deben atar juntos, se debe hacer un manojo de ellos, se deben atar, y así se llegará a cumplir con, la mitzvah, al atarlos, la persona después, podrá cumplir con ellos la mitzvah, encontramos entonces, que también con respecto a esta mitzvah, hay una asía, hay una acción que la persona debe hacer, ¿cuál? La de atarlos juntos, atarlos, solamente se podría hacer antes de Yom Tov, la persona no podría hacer un nudo, no podría atarlos durante el día de Yom Tov, entonces que, tenemos ahora un Lulav, con el Hadass y la Arabah, que fueron atados antes de Yom Tov, y dentro de este manojo, tenemos justamente el Hadass, con todas las vallas, todos los frutos, que como ya dijimos, este Hadass, así tal y como está, no se podrá utilizar para la mitzvah, y la persona llegó a quitar, estas vallas durante el día de Yom Tov, ahora, este Hadass, que hasta ahora no era kasher, ahora se hace kasher, aquí entonces, estamos viendo, un caso parecido a los anteriores, al caso del chichito, al caso del azucar, en el momento de la asia, cuando se tuvo que hacer el manojo, cuando se tuvieron que atar las tres especies, una de ellas no era kasher, no se hizo entonces, la asia bekasherut, la persona no preparó todavía, este objeto de mitzvah bekasherut, siendo cada uno de ellos válido, porque el Hadass todavía no era válido, y ahora, durante el día de Yom Tov, la persona quita estos frutos, convirtiendo a este Hadass, en un Hadass kasher, pero la persona no puede deshacer el nudo, y volverlo a hacer, porque si lo llega a hacer, estaría traslado de una prohibición, entonces, aquí el Hadass se hizo kasher, al haberle quitado los v, si queremos saber ahora, si este manojo que tiene la persona, se podrá utilizar para la mitzvah o no, aparentemente, la discusión que hubo entre los Tanaim, sería la misma que hubo entre Rabi y Shmuel, según el Tanaque nos dijo, que este Lulav no es kasher, sería por qué, porque aparentemente, no se hizo una acción, suficientemente importante, para evitar el problema de Tasebel, lo mine a sui, porque al final, toda la persona, lo único que hizo fue solamente quitar los frutos, pero no llegó a hacer el nudo de vuelta, y cuando se hizo en un principio el nudo, al atar los tres, el Hadass todavía no era kasher, esa sería la opinión de un Tana, tal y como nos dijo Shmuel también, pero según la opinión del Tanaque, me dijo que este Lulav es kasher, sería por qué, porque seguramente, él opinó como Rab, que el hecho de quitar ahora, estos frutos, es lo que llegaría justamente a convertirme, a este mirto en un mirto kasher, y esta es una acción suficiente, para evitar el problema de Tasebel, lo mine a sui, tal y como dijimos, con el chichito, con la suka, vamos a ver todo esto, dentro dice el Yamarasi, leima que Tanae, dice la braita así, avar veliktan pasul, dibrei rabi shimon bari eho tzadak, vejajamín magshirin, qué va a pasar, si la persona llegó a quitar, estas vallas, durante el día de Yom Tov, según la opinión de rabi shimon bari eho tzadak, pasul, este Lulav es pasul, no se podrá utilizar, según la opinión de Jamin kasher, este manojo, tal y como se se podrá utilizar, para cumplir con la mitzvah, que dice el Yamara, sabrua, así pensaron los Jaim del Betamideras, en un principio, así supusieron, para llegar a crear la pregunta, y llegar a decir que, en verdad esta fue una discusión también, que encontramos entre los Tanaim, así suponen un principio, que de cule alma, lulav tzarih eged, según todos, el Lulav, debe ser atado, con esas otras dos especies, el Hadass y la Arabah, para que se pueda cumplir con ellos la mitzvah, vejalfina lulav misukah, y eso mismo que encontramos, con respecto a la suka, también se aplicó para el lulav, al igual que la Torah me dijo, sobre la suka taase, y de ahí aprendimos, que debo hacerlo yo, y no puedo tomar algo que ya fue hecho, así también lo mismo se debería decir, con respecto al lulav, que en el momento de hacerlo, en el momento de atarlo, debo estar atando yo tres especies, que sean kasher, si no, este lulav no se podría utilizar, y si así entonces, después de, a ver, supuesto todo esto, ¿cuál sería la discusión que hubo entre los tanahí? Dice, le llamará, que seguramente, esta fue la discusión que hubo entre ellos, que dijeron que lulav sería kasher, porque, según la opinión de Jaim decimos, que al igual que con respecto a la suka, en el momento en el que la persona corta estos ramos, es suficiente, para que se considere que la persona hizo una asia, y de esa forma, evite el problema de taase, velo minasui, así también aquí, cuando la persona quita estos frutos, es una acción suficiente, que me va a dar el mirto kasher, y es suficiente para poder evitar, el problema de taase, velo minasui, esa fue la opinión de Jaim, pero, un mande pasil sabar, pero Rabi Shimon que dijo no, en un caso así, el manojo no sería kasher, ¿por qué sería? Porque lo amrinan gabei suka, y suka, y suya siatán, ve gabei lo amrinan le quitatán, y suya siatán, seguramente lo opinó, que no decimos algo así, seguramente él no aceptó este principio, y por lo tanto él dijo, que al igual que con la suka, no es suficiente con cortar las ramas, aquí tampoco sería suficiente con quitar, estos frutos, para que este manojo vaya a quedar kasher, y si entonces encontramos, que la misma discusión que hubo entre Rabi Shimon, también lo hubo entre los Tanaim, que llegaron mucho antes, ¿qué contesta sobre esto Leymar? Dice Leymar a lo, en verdad te puedo decir yo, que esta no fue la discusión que hubo entre los Tanaim, sino cuál, dice Leymar a silo, de kule alma lo amrinan gabei suka, kichetán suya siatán, en verdad te puedo decir que según todos los Tanaim, no decimos con respecto a la suka, kichetán suya siatán, o sea que con respecto a la suka, todos admiten, que este principio, que la acción de cortar se considera suficientemente importante, no fue aceptado, y por lo tanto, si la persona llega a cortar los ramos, que había colocado sobre la suka, esto no sería suficiente para que la suka vaya a quedar a kasher, pero eso fue solamente con respecto a la suka, ahora estuvieron discutiendo los Tanaim, que pasaría con respecto al lulab, y la discusión entre ellos fue, si eso mismo que aprendimos con respecto a la suka, si también se aplicaría lulab o no, porque sobre lulab no encontramos la palabra, la expresión de taase, esa la encontramos con respecto a la suka, no la encontramos con respecto a lulab, entonces que, jajamim, que dijeron, que en el caso de lulab sería kasher, ¿por qué es? porque, esa laja de taase, bilomina sui, solamente la encontramos con respecto a la suka, ahí la Torah me escribe, la expresión de taase, no me la escribe con respecto al lulab, y no aprendemos uno del otro, por eso, en el caso de lulab, aunque se haya hecho kasher por sí solo, quitándole los frutos, kasher, humande pasilsabar, pero Rabi Shimon que dijo que no, que sería pasur, ¿por qué? porque según su opinión, y al final lulab mi suka, eso mismo que la Torah me dijo con respecto a la suka, también se aplicó a lulab, a lo mejor, dice la Mara, podríamos decir que esta fue la discusión que hubo entre ellos, veibay teima, otra respuesta más, dice la Mara, si estuviéramos todos de acuerdo, que el lulab debe atarse, que eso fue lo que habíamos supuesto hasta ahora, hasta ahora habíamos supuesto que todos así opinaron, que el lulab debe atarse con los demás, con el adas y la araba, para que se pueda cumplir con la mitzvah, dice la Mara, si todos estuvieran de acuerdo que así es, te podría decir que todos también estarían de acuerdo, que lo mismo que encontramos con la suka, también se aplicaría lulab, y por lo tanto, también la lulab se la aplicaría a esta ley, de ta se velomine a suy, y todos estarían de acuerdo, que si la persona después llegó a quitar los frutos, este lulab no es kasher, pero dice la Mara, este no es el caso, porque no todos están de acuerdo, con esta laja de Eged, si el lulab debe atarse o no, esta fue justamente la discusión que hubo entre ellos, Rabi Shimon dice que el lulab debe ser atado, y ya que debe ser atado, se debe hacer una acción con él, en ese caso le aplica la misma ley que la suka, y por lo tanto, cuando se llegan a quitar estos frutos del mirto, y el lulab ya había sido atado, y ahora se hace kasher, en ese caso no podría hacer ese kasher, porque falta aquí justamente el ta se, porque en el momento en el que se había atado todavía el mirto no era kasher, esa sería la opinión de Rabi Shimon, pero que opina el jahamim, jahamim dice no, en verdad el lulab no debe ser atado con los demás, por lo tanto, no hay ninguna asillá, no hay ninguna acción que yo debo hacer, para que se pueda cumplir con la mitzá del lulab, en el momento en el que yo tengo un lulab kasher, un hadas kasher, y un arabá que es kasher, y naturalmente un etrog, ya puedo cumplir con la mitzá, no tengo que hacer nada más, por lo tanto, ahora en yomtob, si la persona llegó a quitar los frutos, de este mirto, ya tiene un mirto kasher, no tiene que hacer ninguna acción, por lo tanto, seguro que podría utilizarlo para poder cumplir con la mitzá, porque no hace falta hacer ninguna acción, y por lo tanto, no tenemos ningún problema, y se le llamará, que esta misma discusión, que se podría decir que hubo, entre los tanahim, también la encontramos entre otros tanahim, como dice aquí, le llamará, como encontramos la discusión entre otros tanahim, de tanahim, y así aprendimos una braita, lulab, ben agud, ben sheno agud kasher, según la opinión del tanahama de la braita, el lulab, esté o no atado, kasher, se puede cumplir con él la mitzvá, rabí eudá, mirar, ¿a qué nos dijo rabí eudá? no agud kasher, si está atado, es kasher, se no agud pasul, pero si no se ató, a las demás especies, no es kasher, ah, pregunta, que le llamará de inmediato, maita amadera biudá, porque según la opinión de rabí eudá, el lulab debería atarse, para que se pueda cumplir con él la mitzvá, y de la mara maita amadera biudá, y alif lequijá lequijá me agudá tezob, él lo aprendió por una gezerá shabá, encontramos en 2 Pesokim, la expresión de lequijá, de tomar, aquí, con respecto al lulab, ulkahtem lahem, y también lo encontramos con respecto a la gudá tezob, que es un manojo de hisopo, que tomaron, estando en Egipto, el pueblo israelí la sí tomó, para untar la sangre, en las jambas, y en los marcos de las puertas, ahora que, ahí encontramos entonces, la expresión de, la caja, de tomar, también en el caso de Egipto, y ahí está escrito manojo, era un manojo, de varias ramas de hisopo, entonces aprendemos que al igual que ahí debe ser un manojo, deben estar atados, así también aquí, cuando la Torah nos dijo, ulkahtem, con respecto al lulab, esos deberían estar atados, esta fue la que se la sabe, que había recibido Rabí Yehuda, y por lo tanto exige, que el lulab se vaya a atar, como nos cuenta aquí, le llamará, yalif lequijá, lequijá magudá tezob, k'tib hatam, está escrito ahí, ulkahtem magudá tezob, tomaréis, un manojo de hisopo, uktib haja, y que está escrito aquí, con respecto al lulab, ulkahtem lajemba, yom harishon, tomaréis para vosotros, el primer día de la fiesta, entonces encontramos en los dos, la expresión de lequijá de tomar, y ahí, en el caso del hisopo, encontramos, la expresión también de manojo, entonces aprendemos, que mal lehalan beagudá, al igual que ahí debemos tomar el hisopo, en un manojo, afkan aquí también, cuando aprendimos, la misma lajá sobre el lulab, beagudá, se debe tomar en un manojo, o sea, se debe atar el lulab, con las demás especies, para que se pueda cumplir, con la mitzvah, esa fue, la opinión de Rabí Uda, verrabanán, y jajamim, porque jaim no exigen, que el lulab se vaya a atar, porque lequijá, mi lequijá, lo y al finan, ellos, no recibieron esta gezerah shabba, y como dice Rashi, una persona, si no recibió su rabbanim, la gezerah shabba, no la puede hacer por sí solo, por lo tanto, jaim, ya que no recibieron esta, gezerah shabba de sus rabinos, no pudieron hacerla, y por lo tanto, no exigen, que el lulab se vaya a atar, para que se pueda cumplir, con la mitzvah, ahora, dice la emra aquí terminando, que man as la hadetania, lulab mitzvah leogdo, veim lo agadó kasher, dice la emra, esta abrahita, que presentamos a continuación, de acuerdo a la opinión, de quien puede ir, dice la abrahita así, lulab, hay una mitzvah de atarlo, hay una mitzvah de atar el lulab, con el hadas y la arabah, y si no lo hizo kasher, dice la emra esta abrahita, según quien podría ir, y rabi euda, si esta abrahita va según la opinión, de rabi euda, como me dice la abrahita, que si la persona no lo ató kasher, y según la opinión de rabi euda, no sería kasher, como me dice que le amara, ir a viuda, que lo agadó amay kasher, cuando la persona no lo ató, porque sería kasher, y ir a banan, y si la abrahita va según la opinión, de jamim, amay mitzvah, por cabrio una mitzvah, si ya dijimos, que según la opinión de jamim, no hace falta atar el lulab, que contesta, le amare y dice, le amará le olam rabanani, y en verdad, esta abrahita va según la opinión, de jamim, hay ideas, entonces, ¿por qué jamim exigen atar el lulab? Si en verdad, como vimos, según la opinión de jamim, no tenemos ninguna que será kasher, y por lo tanto, aunque no se haya atado el lulab, también se haya kasher, entonces, ¿por qué exigieron un principio? Porque dicen que hay una mitzvah de atarlo, y de la amara le olam rabanani, umishum she neemar, zeke libe an veu, hit naele fanav be mitzvot, la única razón, por la que jamim exigieron, en un principio, en primera instancia, alter el lulab, solamente ¿por qué? para que la persona vaya a embellecer la mitzvah, se quito en el pasuk zeke libe an veu, este es mi dios, y lo embelleceré, ¿y cómo podemos embellecer a Kabbalo Hu? No podemos hacerlo, lo que sí podemos hacer, es embellecer las mitzvahs que vamos a cumplir, para darle placer a él, y de esta manera, entonces, al atar el lulab, con el hadas y el arabah, la persona estaría haciendo esta mitzvah mucho más bella, y por eso dijeron Jaim, que la persona debería atarlo en un principio, pero como ya dijimos, si la persona no lo llegó a hacer, también es kasher, así como viene contestando aquí la amara, hasta aquí llegamos hoy.